De paso por el clodo, mira, ya voy llegando a San Gil Cantar unas alabanzas que a mi santo prometí Voy maderal, sigo su luz, quiero llegar hasta su cruz Llevo una flor para su altar, te prometí en mi cantar Mi milagro, mi alma feliz, te entregaré Señor San Gil Ya se escucha en montana alza el gemido de un violín Osomota va llamando al promesante al cumplir Grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol Con su gota llena de fe, árbol y flor por ti seré Y milagro, mi alma feliz, te entregaré Señor San Gil Muchísimas gracias